¡Suscríbete al canal! El coleccionista caerá. Los dos saldremos ganando. Te envío ayuda. Sabrás quién es cuando llegues. Míos, toca del claxon dos veces, si os cruzáis con Mac. ¿Mac, es cierto? ¿Ganaste a Holzman? Sí. ¡Toma! Quiero decir, eh, bien hecho. ¡Suscríbete al canal! Hay unos servidores... ...es de la casa, de los que tengo que sacar datos. ¡Sé rápida! No estaría aquí si no lo fuera. Me llamo Jess, por cierto. Soldado anónimo. Designa. ¿Esa es una banda de derrapes? ¿Conoces a Mac? ¿A Mac? Sí, demostró ser un auténtico guerrero por la causa. Un buen soldado. Seguro que puedes, no sé, piratear esto o lo que sea que tengas que hacer. Por favor, cualquiera podría pasar un cortafueros. Esta es una... Para aquí. Bien. Bien. Lo tengo. Vale, vámonos. Misión cumplida. ¿Hay algo bueno? ¿He descubierto algo, sí? Bueno, no. Esto es raro. ¿Raro? Y más raro. Vale, como la última vez. Vale. Bien, vámonos. Terminado. A por otro. ¿Raro también? También muy... muy raro. ¿Me das una pista? Veo un montón de datos de rastreo de distintos tipos de coches. Wair ABC, Nissan GTR, Chevy C10... ¿Alguno te dice algo? Sé que he visto esos coches por ahí, pero no recuerdo. Vale. Ah, ya sabes. Lo tuyo. Recibido. Bueno, vámonos. Ya, ¿y ahora? ¿Qué? Ah, nada, nada. Me había parecido ver algo raro. Todo está en orden. Sigo sacando datos de los coches. No me gusta cómo suena eso. No me gusta. Vale, allá... Creo que he activado algo. Joder, que le den a los servidores, nos piramos de aquí. ¿Qué has hecho? Me han detectado. No puede ser posible. Sí, vale. Pues ahora nos han detectado. Bien, ponte el cinturón. Aquí, uno, Adam 6. Perseguimos a un posible vuelto robado. Ahora en dirección norte, por el barrio. A todas las unidades. ¿Has conseguido algo al menos? Tendrías que ver el detalle de estos datos. Nunca había visto nada igual. Patrones de cambio, reacciones de frenada, correr y el estado de la carretera. ¿Qué coño estarían haciendo por todo esto? ¡Dios! Ja, menudo panorama. No, Adam 6. Por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección. Esto es muy raro. Veo el mismo cinturón que cuando piraté Bright River Security. ¿Pirateaste una compañía de seguridad privada? Eh, no. ¿Huele? No, Adam 6. No, Adam 6. ¿Por dónde vas ahora? No, Adam 6. No, Adam 7. No, Adam 8. No, Adam 8. No, Adam 8. Ahora en dirección oeste. Se aproxima el desierto de Liberty. Esta me la pagas. Recibido. El vehículo sospechoso va hacia el oeste. Por Dios, estos tíos no paran. No puede ser que la casa llame a la policía cuando quiera. Sí, tienen la ciudad controladísima. Voy a sacarlos de aquí. No, Adam 6. Por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección oeste. Por el desierto de Liberty. Recibido. El sujeto se desplaza hacia el oeste. Por el desierto de Liberty. ¡Tú! ¡Tú! ¡No te flipes! ¡No, pero ahora estamos intentando perderse un poco! Ahora en dirección oeste. Por el desierto de Liberty. ¡Suerte en el taller! Consecución, el corte se ha parado. Recibido. Vamos a echar al sujeto a un lado. Uno, Adam 6. ¿Por dónde vas ahora? Ahora en dirección norte. Por fin del cañón. Recibido. Uno, Adam 6. Uno, Adam 35. ¿Puedes informar de la ubicación? Ahora en dirección norte. Por fin del cañón. Recibido. Vamos a echar. Control. Control. No lo vemos. No podemos seguir. Aquí uno, Lincoln 30. No puedo seguir al vehículo, a ningún coche patrulla en Perseguro. Hasta nunca, capullos. Ya veo por qué te ha llamado el troje. ¿Quién es la caña? ¿Lo tienes todo? ¿Qué? Ah, sí, sí. Qué convincente. Eh, hemos terminado. No hemos podido ir a todos los sitios. Eso he oído. Aguarda. Cuando el soldado anónimo descubra algo útil, te llamaré. Cuando quieras. ¿Estás ahí? Soldado anónimo. ¿Pero qué pasa? He intentado infiltrarme en el casino de la casa. Pasé el cortafuegos, pero me pillaron. Estoy huyendo. Ven a buscarme. Mierda, aguanta. Voy de camino. Vamos. Lo siento, Broker, no he podido esperar. ¿Qué pasa? El soldado anónimo ha intentado ir por libre y lo han pillado. Voy a recogerlo. Río, jugando a los soldaditos. Vale, cógelo antes que ellos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Que dónde estoy? Ven conmigo a salvarle el culo a alguien que ha ido a su bola. Vale, vale. Espérate en cuanto puedo. Esto es de Agosto. Le puedo salir de ahí. Cuando salgas de ahí. Soldado, ¿en qué coño pensabas? ¡Ah! ¡Qué mala pinta! ¡Sube! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Madre! ¡Vámonos! ¿En qué coño estabas pensando, soldado? He creado una puerta trasera en su sentido. Tengo que volver y activarla antes de que la vean que la cierren. ¡Esto nunca pasa de moda! Soldado, la próxima vez ten más cuidado. Hablo la que conduce coches de huida. A ti te pagan para no meterte problemas. A mí por sacarte de ellos. Coser y cantar. ¿Charlie? Mi nombre es Zoe. Antes de Shiflao, mi de... conocerla. Me dio un nombre y un objetivo. Nunca había notado ni el menor nerviosismo en ella. Le debes de importar. Sí. Nos conocemos desde hace mucho. ¿Qué? ¿Qué? Mierda, otro problema. El servidor que abrí me ha detectado. Has encontrado la puerta trasera. Hagamos algo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, creo. Extraigo lo que puedo. Vamos allá. Veo tu ubicación. ¿Nos sigues en directo? ¿Puedes hacerlo? Si fuera tú, no investigaría sobre qué puede hacer y qué no. Pues es que parezca muy misteriosa, Charlie. Te he dicho que no me... Mira que es complicada. Ya, 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 ya. ¡Venido! ¡Gracias! Vale, no, parece que todo está personalizado desde el proveedor. No importa quiénes sean, sabían lo que iban a instalar en sus coches. Oye, soldado, ¿sabes el tambo dorado que le levantamos a la casa? Mira si está en la base de datos. Buena idea, lo miramos. Sí, ahí está. Tiene un montón de piezas especiales, Chidori. Menos mal que no lo hemos conocido. Me da puse a pensar que la casa podría haber recopilado datos sobre nosotros todo el tiempo. ¡Sí, qué bien! Gracias otra vez, Chis. Parece que el soldado anónimo ha podido volver a tiempo. Entramos, lo habéis logrado. Hacemos lo que podemos. Hablando de eso, Charly te necesita otra vez para su próximo trabajo. Bueno, el pirateo no me va mucho. Y aún así, aquí estás. Te envío la ubicación. Chispo, 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 chispo. ¡Gracias! 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 ¡Sigue igual, Jess! ¿Tenemos sitio y hora? No, esto es diferente. ¡Guau! Esto parece la siguiente fase del plan. ¿La siguiente fase? ¿Planeas recomendar datos de coches de viaje? ¿Plano para taxis, coches de policía, monobros y de equipar a todo? ¿En serio? Eso no puede ser legal ni de coña. Te mando más cosas. ¡A la espera! ¡Gracias! Te lo estoy enviando. Vale. A las 100 de parada. Hay más información. ¿Se sabe algo sobre cuándo empezará? Ya ha empezado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo consiguen esta información sin que lo sepamos? Espero que haya respuestas. Vamos allá. Espero que solo sea una inundación de datos. Y no un rollo tipo antiguo de instrumento como inundar el mundo y que todo vuelva a empezar. Sí, esperamos. La última. ¿Cómo lo peto, joder? Bien, la tengo. La hora es... Ahora. Te veo la ubicación buena. Gracias por la ayuda. Ya te contaré cómo va lo de gran inundación. ¡Gracias! 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 No, sin duda ese tío no era de la casa. ¿Quién coño maneja los hilos aquí? Eh, tengo un... algo que parece una pieza de la eco. ¿Una pieza de la eco? Dile a tu ingeniero que lo mire. Él sabe para qué es. Pues sí. Y oye, la señal para reunirme con ese tío era gran inundación. Todo va a ir bien, ¿verdad? Eso espero. De verdad... Es que sí. Fantástico. Terra, tengo una pieza de la eco sobre la que me encantaría saber cómo te... voy para ella. ¿Un dispositivo misterioso de un agente? Me pica la curiosidad. Vamos a verlo. Línea reservada de Chidori. Parece que esto recibe una señal de algún sitio. Diría que no lo comprobaras, pero... Me conoces demasiado bien. Ten cuidado. En serio. Línea reservada de Chidori. Eh, Rapp ha examinado el dispositivo. ¿Y? No sabe lo que es, pero recibe datos desde algún sitio de los paneles solares. ¿Un momento de inspección de que vayas a mirar? Ya estoy en camino. Lo sabe. Llamé a este y cualquier otra vez. Vale. Vale. Llamé a este y cualquier otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo coño sería la policía que iba a estar aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me digas que fue por la eco que cogí poner. Mientras salgo de esto, no veré cómo sabían que iba a ir. Intentamos embeciles. Ya no lo veo. No puedo seguir la persuadión. No puedo seguir la persuadión. ¿Qué pasa? No puedo seguir la persuadión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo seguir la persuadión. Hay que perseguir a la unidad principal. Que alguien se identifique. 1, Adam, 30 y 5, control. Somos la unidad principal. El vehículo sospechoso va muy despacio. Esta me la pago. 1, Adam, 30 y 5, control. El sospechoso bloquea su carril. Nos vemos. El vehículo sospechoso emite a nuestros coches. 1, Adam, 30. Coche está acabado. Estoy fuera. Recibido. 1, Adam, 30 y 5, control. Coser y cantar. 1, Adam, 6. Por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección oeste, por el monte Providen. Recibido. Ahora va hacia el oeste, por el monte Providen. Alguiar por venidos. Estamos en posición. Control. Nuestro coche está destrozado. No podemos ayudar. 1, Adam, 30 y 5, control. Ok. Recibido. 1, Lincoln, 30. ¿Por dónde vas ahora? Ahora en dirección norte, por el monte Providen. 1, Lincoln, 30 y 5, control. La unidad principal está afuera. Dios, por Dios. La unidad principal. Aquí, Adam, 13. Unidad principal. Aquí, Arbor 22. Estamos filmados delante de la persecución. Eh, eh, cuidadito. Ahora en dirección oeste, por el túnel Coen. Vale. Recibido. Adam, 13. Aquí, Adam, 13. ¡Oh, Dios! Es que me buscan vida. Vamos a empezar. El sujeto va hacia el oeste, por el paso switchblade. Recibido. El vehículo sospechoso se dedica. Y al oeste, por el paso... Le puedo dar otro igual. Adam, 13. Por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección norte, por el paso de switchblade. Recibido. Ahora va hacia el norte por el paso de su insulina. ¿Lo ves? Fácil. Fácil. Oscuridad es felicidad. Oscuridad. Oye, oye, la casa me ha descubierto. Me pido. Tengo que desaparecer. ¿Qué? Oye... Para, para. Escucha. He conseguido algo. Muy gordo. Es la clave para tumbar todo el sistema. Tienes que llevárselo a Samantha. ¿Samanta? Broker. Broker. Los datos deberían de haberse cargado ya en tu teléfono. La boli va para allá. Corre. Voy. Y soldado. El Broker no es la única que está enfadada. El 1.9 como soldado. Se ve igual los datos. La luna más de mi parte. Aquí 1.30 persiguiendo a 4.3. 1.30. Informa de la ubicación. El sujeto va hacia el sur por el dago Chuhayben. A todas las unidades. 1.30 en una persecución en código 3. Todas las unidades disponibles. Respondan. Ahora en directo. Hay novedades. La pole y la casa vienen a polvo. Soldado ha encontrado algo. Dijo que era a la plaza. A todos los cuidados. Ya tendremos barreras. ¿No tienes nada mejor? Cuidado con ellas. Recibido. Aquí a 3.5. Estamos fuera de la persecución. El coche sea para nosotros. Muy bien. Recibido. Voy de camino con medio mundo detrás de mí. Suerte. Control. Le hemos dado un golpe en el lateral. A todas las unidades. La patrulla de autobusas ha colocado bandas de clavos más adelante. ¿Y qué vais a hacer? ¿Arrestarme? Sí, vivo. Uy. El equipo no ha funcionado. Las ha pasado. A ninguno le encontré. ¿Quieres que lo hagamos así? Soldado, era tan importante como era. Quieras que desapareciera. ¿Y en qué coño me he metido? Adam-6, ¿habéis atrapado al sujeto? El sujeto ha escapado. Seguimos la persecución. El sujeto ha parado. Aquí, A-13. No seguimos. Estamos fuera. Aquí, uno, Lincoln, 30. Persigo al vehículo 410. El sujeto va a 10. Cerca de... ¿Suficiente calla o no? A todas las unidades. Uno, Lincoln, 30. Está en una persecución. Todas las unidades disponibles. Respondan. Uno, Lincoln, 30. ¿Puedes informar de la ubicación? Ahora en dirección norte por el lago New Haven. Recibido. El sujeto se desplaza hacia el norte por el lago New Haven. Esta me la pagas. Alerta. La patrulla de autopistas prepara controles. Control. Las barreras. Las barreras no funcionaron. Están funcionando. Las equipos a dos. Ya no. No puedo. No puedo seguir. La persecución. Vamos a intentar el vestido. Intento detener al sujeto a patrón. Mírate. S и V30 abandonando la preso orgasm del coche, se ha parado. Recibido. A todas las unidades. La patrulla de autopistas está colocando bandas de clamos. Cuidado con ellas. ¡No te flipes! Ahora dirección norte y se aproxima a Braxton Recibido, el sujeto viaja en dirección norte y se aproxima a Braxton Control, el sujeto senta inutilizar a mi vehículo Recibido, aviso a todas las unidades Con él, eso tiene que no leer Ahora en dirección este, cerca de la iglesia de la Soledad Ok, recibido Control, nuestro coche está destrozado, no podemos salir Recibido Control, el sujeto ha aterrizado con fuerza Ahora en dirección norte, por el túnel del Monte Grey Aquí Adam 6 abandonando la percepción, el punto se ha parado Recibido Aquí Adam 25, perseguimos a un posible 4-11, el sujeto hacia el sur, por las cabañas de U-Henberg A todas las unidades, 1 Adam 35 está en una persecución en código 3 Virales disponibles, respondan Acabamos de mentir al sujeto Vamos a inmovilizarlo, control Mierda, a ver qué sabes hacer A todas las unidades Oh Dios, es que me buscan viva Recibido El sujeto ha caído en la barricada Aquí a 13 Vamos a darle caña, chicos Muy bien, recibido No, 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 no Quieres jugar duro, eh A todas las unidades La patrulla de autopistas nos ayuda colocando bandas de clavos Ir con ojo Aquí uno Adam 35, hemos chocado en nuestro con... No arranca Recibido Ahora en dirección norte y se aproxima a Braxton Recibido El vehículo sospechoso se dirige hacia el norte y se aproxima a Braxton Aquí uno A6, hemos chocado El coche está parado, estamos fuera Recibido Menudo panorama El sujeto ha caído a Braxton Ahora en dirección norte por el túnel del Monte Grey Recibido Un olingo a Seta Aquí uno Adam 13 Seguimos a un 411 Uno Adam 13 ¿Por dónde vas? El sujeto viaja hacia el sur Con las cabañas New Haven A todas las unidades Uno Adam 13 está en una persecución Todas las unidades disponibles Respondan Ahora en dirección oeste Y se aproxima a las cabañas New Haven Recibido El vehículo sospechoso se dirige hacia el oeste Y se aproxima a las cabañas New Haven A todas las unidades La patrulla de autopistas Repara control Cuidado con las barreras No vemos el vehículo control Estamos fuera de la persecución Vamos a emitir el coche del sujeto Aquí Adam 6 El sujeto ha pasado por las barricadas Aquí uno Adam 13 El vehículo está destrozando Los seguimos O fuera de aquí Ya la tenemos Volvemos a perseguirlo Ha escapado Recibido Adam 13 ¿Cuál es tu posición actual? Ahora en el oeste Por el monte Providence ¿Eso es todo? ¿Todo el movimiento del sujeto Contra otro vehículo? ¿Todo el movimiento? Aquí el brindante He quedado atrás Estoy fuera por ahora El vehículo del sujeto se detiene ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidadito! ¡Mierda! Control El sujeto intenta Iniciar nuestros coches Uno Adam 13 ¿Habéis cogido al sujeto? Volvemos a perseguirlo Ha escapado Ahora en dirección Donde inicia Donde inicia Recibido El vehículo sospechoso Va hacia el norte Y se aproxima Aguanta Donde inicia Puerta con puerta Control Ahora en dirección Donde inicia No podemos seguir El vehículo sospechoso No se mueve Control Nuestro coche está destrozado No podemos seguir Retiro Retiro Cuidado al sujeto, control Control estamos fuera, no podemos seguir al vehículo 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 Control estamos fuera, no podemos ir al vehículo Gracias por ver el video.